... ...abrimos un ¿Qué te cuentas, jóvenes y solidario? ...enmarcado en la cooperación internacional. Hoy nos acompañan tres mujeres que estuvieron durante casi un año... ...o incluso más de un año en distintos países... ...colaborando, cooperando, tratando de mejorar... ...de mujeres y hombres de distintos lugares del planeta. Hoy damos la bienvenida a Sandra Blanco, a Irene Villafranca... ...y a Anastasia Tianoc. Espero que me perdone Anastasia por pronunciar mal su apellido... ...probablemente. Anastasia, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo pronunciamos el apellido? Tziganoc. Ah, o sea, parecido. Un poco difícil, sí. ¿De dónde procedes, Anastasia? Yo soy de Ucrania, pero llevo 13 años viviendo en España. Sí, vives aquí en Navarra y tu proyecto solidario e internacional... ...de cooperación te llevó a qué país? A Guatemala, provincia de Huevotenango. Bueno, saludamos también a Sandra Blanco. ¿Qué tal, Sandra? Bien, bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres de aquí, de Pamplona? Sí. ¿Y dónde estuviste? Yo estuve en Nicaragua, en Condega, en un pueblecito pequeñito. Irene Villafranca, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Llevas mucho tiempo aquí en Navarra o no? Poquito. Llegué hace 20 días, bueno, el 19 de diciembre. ¿Y dónde has estado? En Condega, en Nicaragua, con Sandra. Con Sandra, ¿no? Además en Nicaragua. Bueno, cuéntanos, Irene, ¿cómo ha sido posible esta labor de cooperación a través de un programa del Gobierno de Navarra, verdad? Un programa que ahora, debido a los recortes, no continúa en principio. ¿Cuál ha sido tu experiencia, vuestra experiencia que habéis hecho allí? ¿Cuál era la idea con la que fuisteis? Bueno, mi experiencia, yo estuve en una asociación que se llama MCC, Asociación de Mujeres Constructoras de Condega, y allí, bueno, es una asociación que trabaja el proceso de empoderamiento de mujeres, y entonces yo trabajaba en el área de incidencia, dando un taller de comunicación y género a chicas de comunidades rurales, chicas jóvenes, y bueno, aparte me he encargado un poco de la comunicación externa, ayudándoles con el Facebook, la página web, YouTube y un blog, y con lo que son los proyectos e informes. Y allí viajamos con, gracias al programa de Participa y Cuéntanos, que bueno, que ya no está, que es una lástima, la verdad, porque era un programa muy, muy bueno, que daba la oportunidad a muchísimos jóvenes de viajar y de vivir esta experiencia, que ha sido increíble, y se la recomiendo a cualquiera. Empoderamiento de mujeres en una sociedad como es la nicaragüense, bueno, pues en la que quizá los roles machistas, las diferencias entre hombre y mujer, las desigualdades de género, están muy presentes, ¿no, Sandra? Sí, sí, la verdad que, bueno, creo que en general en el mundo están presentes, pero Nicaragua es desproporcionado, y resulta necesario, y yo creo que es una forma de empezar, es un camino que se está empezando, que las mujeres tomen conciencia de que su lugar no es la casa, y estar sometidas al hombre que tengan al lado, sino que son capaces de mucho, y lo son luego cuando se ponen a ello. Claro, porque realmente, bueno, pues la idea que se plantea es una idea inicialmente, en cierta medida, desterrada aquí, inicialmente, en principio he dicho, desterrada aquí, bueno, pues esa educación de buscar un encontrar, tratar de localizar, ¿no?, un marido que te mantenga de por vida, en fin, con unos roles que quizá, bueno, aquí ya están en cierto modo superados, ¿no, Sandra? Sí, hombre, ahí están muchísimo más marcados eso, lo normal es que a ti te eduquen siendo mujer para encontrar un marido y trabajar en la casa, tus labores de cocinar, lavar la ropa, tener la casa limpia, y el marido normalmente es el que trae el dinero a casa y es el que decide, y normalmente se casan jovencísimas. Exacto, ¿no?, bueno, creo que habéis dado también talleres de sexualidad, bueno, pues para romper algunos conceptos y algunos prejuicios que están establecidos e incorporados a la vida allí, ¿no?, en Nicaragua. Sí, estos talleres son muy importantes porque el tema de la educación sexual, ¿no?, es un tema tabú allí en Nicaragua y ni en las familias ni en las escuelas se les educa en este sentido. Entonces, es por parte de las ONGs de las que dan este servicio a la ciudadanía y sobre todo a las chicas jóvenes y, bueno, por eso es tan importante allí el papel de las ONGs porque aquí también es muy importante, pero es que allí la educación y la promoción y defensa de los derechos, tanto de los niños como de las mujeres, bueno, en general, vienen sobre todo de estas organizaciones porque el gobierno no pone de su parte para ayudarles. Sí, bueno, nos estamos fijando en principio en Nicaragua, enseguida Anastasia nos va a contar su experiencia en Guatemala, estamos viendo ahora imágenes que nos habéis, bueno, pues enviado, algo que os agradecemos, la verdad, de vuestra labor allí, ¿no? También habéis dado, bueno, pues cursos de oficios no tradicionales, contarnos un poquito lo que estamos viendo, ¿no?, las imágenes que relatan realmente, ¿no?, Sandra o Irene. Este es el terreno de mujeres constructoras y, bueno, allí, aparte de, hay dos áreas, ¿no?, está el de incidencia, que, como ya he dicho, se trabaja talleres de derechos sexuales y reproductivos y de comunicación y género, pero luego está el área escuela, en donde se enseña a las mujeres oficios no tradicionales, como son carpintería, soldadura y, sobre todo, ahora, construcción natural. En mi asociación también trabajan mucho el tema del medio ambiente y, sobre todo, técnicas de construcción natural, pues, como son el adobe mejorado y, bueno, de hecho, allí todos los edificios que están, están hechas a base de estas técnicas y están hechas por las propias chavalas de las comunidades, que van allí, primero aprenden y luego se les mete egresadas, que se dice, a trabajar en la construcción de los propios edificios y así también tienen experiencia profesional. Y, bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es las jornadas de acción y movilización, que son jornadas que se hacen por el 8 de marzo, el 25 de noviembre y el 28 de septiembre en favor del aborto, porque allí está todavía totalmente prohibido. Y, bueno, pues las chicas preparan foros debates y las chicas comparten sus opiniones, sus experiencias, preguntan sus dudas. Es muy interesante, la verdad, y muy constructivo también para nosotros, ¿no?, porque se aprende mucho. Así es, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes. Sandra, ¿esta experiencia la recomendarías a cualquiera que tuviera una mínima oportunidad? ¿Por qué? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, yo creo que cualquiera de nosotras, incluso Irene, que ha estado más de un año, más bien nos ha servido, o sea, nos ha beneficiado a nosotras más que nosotras a ellos, la verdad, y es que es increíble lo que puedes aprender de calidad humana, de relaciones personales, de sociabilizar, algo que aquí se está perdiendo un poco al final entre tanta tecnología, parece que ya no conoces ni a tu vecino, y amoldarte a un sitio nuevo, que te abran las puertas, trabajar, sentirte útil, que eso también aquí con los tiempos que corren, pues, como que está complicado para un joven, y la verdad que sí, cualquiera que tenga oportunidad, yo le diría que la aprovechara, ¿no? Que la aprovechara. Bueno, Anastasia, nos vas a contar tu experiencia en Guatemala a través de la organización CEIBA, ¿verdad? Estuviste un año, viviste en una comunidad indígena de Colonia Nueva Esperanza, Chacula, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consistía tu labor allí? ¿Cómo fue? Mi labor, bueno, yo como trabajadora social, supuestamente iba como trabajadora social, pero luego la visión de mi organización era, cada uno éramos multiusos, entonces si un día nos tocaba pues cavar tierra y hacer terrazas y sembrar semillas, se hacía eso. Si otro día había que estar con niños, estaba con niños. Si otro día si estaba con talleres de mujeres, estaba con mujeres. Entonces era, no era una labor fija, sino que pues hacía lo que había que hacer ese día, lo que se necesitara, digámoslo así. Y en CEIBA, bueno, yo tenía dos compañeros de trabajo, ellos expertos en agronomía, digámoslo así, porque la organización se enfocaba mucho en saboreñía alimentaria. Y bueno, también género, derechos humanos, pero lo que más, se trabajaba en el campo. Entonces pues íbamos a comunidades muy alejadas en las montañas, comunidades aisladas y las más pobres, y ahí es donde trabajamos. Bueno, el trabajo sin duda alguna por las comunidades indígenas, las más aisladas, las más pobres del país, que viven a 3.000 metros de altura. ¿Cómo es la vida? ¿Qué dificultades entraña vivir allí? Bueno, primero llegar ahí, que no es muy fácil. Son muchas horas para llegar. Y una vez ahí, pues pasas el día con la gente, lo que se intentaba era enseñarles, bueno, cosas básicas, sobre todo de agricultura orgánica, para que no tengan que comprar abonos, insecticidas, y no dependan del dinero y puedan desarrollarse por sí mismos, que no tengan que ir a la tienda a comprar nada, que ellos mismos lo críen todo, así como tengan los instrumentos para la agricultura, sin tener que comprar nada. Claro, entre las dificultades, el idioma, ¿no? Porque, ¿hablaban español o no? Sí, algunos hombres. En las comunidades más aisladas, se hablan los típicos idiomas de cada etnia, de las etnias mayas. En la zona que yo estaba, se llamaba zona chuj. Ahí se hablaba chuj, que era un idioma que no se parece a ningún otro que haya oído nunca. Y, bueno, pues me tocó aprender un poquillo, pero nada, es muy difícil comunicarse, sobre todo porque la gente es más cerrada. Las mujeres, al no hablar el idioma, pues era muy difícil comunicarse con ellas. Sí, estamos viendo imágenes también. Descríbenos un poquito, ¿no? La labor que estáis haciendo ahí, el trabajo que lleváis a cabo, también la idea que tienen ellos y ellas de nosotros. ¿No? De la forma de vivir que tenemos en Europa. Pues que nosotros somos todos gringos. Vengas de donde vengas, eres gringo. Y, pues, se supone que somos todos que tenemos mucho dinero. Todo el que sea blanco es que tiene mucho dinero. O esa es la idea. Y si vienes, o sea, sobre todo en Guatemala, cuando en estas comunidades me venían a mí, acompañadas de dos hombres, también era extraño. Era un poco, ¿por qué esta chica está aquí? Y entonces todos me venían a pedir cosas. Bueno, y yo, que no tenía nada, estaba ahí, pues, trabajando, pero todos venían y pedían cosas, pues, porque te ven que eres diferente, entonces piensan que eres súper rico y que vienes para regalar cosas. Sí. Esa, al principio, era su idea. Después, claro, que cambió cuando me vieron durante un año ahí trabajando con ellos. Y intentaron tratar de igual a igual. Sí. Porque al principio te tratan diferente porque te ven diferente, pero ya después... Te van conociendo y se hacen otra idea, ¿no? Sí, poco a poco, te vas a integrar. ¿Y cómo te ha cambiado la perspectiva de la vida y el sentido de todo después de estar en ese tiempo? Muchísimo. En este país. Porque ahora, desde que he vuelto, ya no he vuelto a ver nada con la misma perspectiva que tenía antes. Ya el mundo de aquí, para mí, ya no tiene el mismo sentido que tenía cuando me fui. Eso es lo que me preguntan mis amigos, es lo que más digo, que ya no encuentro tanto sentido a la vida de aquí como antes. Desarrollaste, entre otros proyectos, una biblioteca, ludoteca... Sí. En la misma comunidad donde vivía había una biblioteca abandonada. Y con otra voluntaria que estaba en la clínica, era una chica belga, que estaba ahí dos meses, pues, decidimos abrir la biblioteca. Recopilamos libros, la limpiamos, la pintamos, la condicionamos, hicimos un poco de propaganda y, pues, creamos una ludoteca para los niños. Era de dos a seis de la tarde y venían todos los días a jugar, a hacer la tarea y a pasarlo bien. Interesante. Eso es eso. Desde luego. Irene, cuéntanos, volvemos de Guatemala a Nicaragua, ¿cómo son los medios de comunicación allí? ¿Qué mensajes también ofrecen en relación, bueno, pues, con diversos temas de actualidad, pero muy especialmente con todo el rol de género, ¿no?, que es en el que habéis trabajado mucho. ¿Cómo son los medios? Pues, los medios de comunicación allí son muy, muy sensacionalistas. Y, no sé, a mí me sorprendía que, por ejemplo, te sacaban un accidente, ¿no?, y te enfocaban la cámara hasta un milímetro de la herida para enseñarte... Sí, el detalle del detalle. Es increíble. Y son también muy intrusivos, no respetan para nada la vida personal. Yo me acuerdo una vez que salió un caso de violencia de género, de un asesinato de, bueno, un feminicidio de una mujer, y salieron ahí los medios de comunicación entrevistando al asesino y diciéndole, ¿por qué lo has hecho? Y los medios de comunicación, o sea, y el asesino diciendo, no sé, ahora me arrepiento, no sé por qué lo he hecho, y eso aquí sería impensable que les dejen a los medios de comunicación así como así después de un feminicidio hablar con el asesino, como que no ha pasado nada. Y eso, y los temas, bueno, hay bastante, muchísima manipulación informativa, pues nos tocó nosotros, por ejemplo, vivir unas elecciones allí y eso, fuimos a Sandra y yo, fuimos a un colegio donde votaban y no había ningún tipo de control, cualquiera podía hacer un chanchullo que decimos, y un engaño. Y bueno, con el tema de las mujeres este año ha sido muy polémico porque han reformado una ley, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que se aprobó el año pasado y el gobierno la ha reformado para aprobar, para legalizar de nuevo la mediación que la habían prohibido con la actual ley. Y la han vuelto a legalizar y allí las asociaciones de mujeres se han levantado, han salido a las calles, han protestado muchísimo porque es que no tiene ningún sentido, pero vamos, ni caso, no les dan ni voz ni voto y siguen para adelante con lo que quieren. En Guatemala también, ¿cómo son los medios de comunicación? ¿Qué te llamó a ti la atención especialmente? Yo lo que sí que hasta me he traído de recuerdo es un periódico que se llama Nuestro Diario que era solo sobre asesinatos, violaciones, accidentes, asaltos, que en Guatemala va siendo un autobús, bueno, a mí no me ha pasado pero sí hay muchos asaltos. Era un periódico solo dedicado a muerte, o sea, es increíble y pues también se manipula muchísimo ahora en el poder, el gobierno es un poco militarizado, digámoslo así, bastante, uno decía así y pues, o sea, se escribe lo que dicta el gobierno en esa parte, o sea, no hay ninguna libertad o por lo menos desde mi organización es lo que nosotros entendíamos porque es una organización que, bueno, muy revolucionaria, nació con los exguerrilleros después que hubieron los acuerdos de paz en Guatemala cuando terminó la guerra, entonces, pues son muy revolucionarios un poco contra el actual gobierno, entonces, pues lo que se dice que se manipula todo y no hay libertad de expresión en ningún caso. Sandra, ya terminamos el programa con tu mensaje, ¿no? ¿Con qué sensaciones vuelves? Que lo he preguntado antes pero me gustaría saber de alguna manera, bueno, pues uno es una mujer como vosotras, ¿no? estudiantes supongo todavía, ¿no? O ya habéis terminado todas ya vuestros estudios, ¿volveríais allí? ¿Os veis capaces de seguir trabajando allí a pesar de las dificultades económicas y de, bueno, pues no, el estado de bienestar que quizá tengamos más o menos aquí? Yo sí, la verdad, aquí he vuelto porque me han dado una beca aquí y estoy trabajando aquí pero si no, vamos, no me importaría nada si aquí me paso un mes y no encuentro trabajo me volvería tranquilamente, la verdad. ¿Qué formación tienes tú, Sandra? Soy agrónoma y licenciada en ambientales. ¿Sí? ¿En tu caso es trabajadora social? No. No, ¿tú eres trabajadora social, Anastasia, ¿y tú, Irene? Estudie comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual. Muy bien, bueno, pues la imagen que nos proyecta Irene a través de sus palabras y por supuesto también la labor e imágenes que hemos visto y por supuesto principalmente el mensaje que nos dejan Irene, Sandra y Anastasia. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Suerte, por supuesto, en vuestra vida laboral y si os vais por allí pues espero que volváis para contarlo, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno y hasta aquí llegamos con nuestro ¿Qué te cuentas hoy? basado en la cooperación internacional. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y que lo pasen bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!